Estoy quedando aquí con el Sask, que ya acabo de currar, menudo día de mierda de curro Aquí vas a ver el supercalifragilista bestialidoso Mira, mira, mira Vale, Sask, ¿dónde vamos? Un reformatorio Un reformatorio, qué chungo Vamos a verlo Vale, chavales, por ahí, fácil Vamos a ver ¿Qué pone aquí? ¿Horus? ¿Pero esto es donde me traías o no? El Pugger este lo he visto mucho Voy a aguantar a mi cámara un poco ahí Que me han dicho por el YouTube Que firman más las piezas Que no le da tiempo de verlas Ya podías darle al pause Y ya está ¿Te has pintado aquí? No, amigo Pero entonces está chapado, ¿no? El Pugger este es el que dices tú, ¿no? Mira, por si todo has venido aquí Mira, aquí está la entrada Vamos por fuera primero Vamos por dentro la plaza Pájaros, todo pájaros Si quieres ir diciendo cosillas Ya ves diciendo que yo Esta nada está súper pintada Guay, arriba y todo, ¿eh? ¿Has visto? Vamos a darle la vuelta a esto La cámara esta ya algo pillará El día que me paguen por hacer esto Pues ya vendré de día Bueno, los pájaros ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pone aquí? ¿Tú conoces a esta gente? No, Arturo No, Arturo No, Arturo No, Arturo No, Arturo No, Arturo Amigo Amigo Ah, mira esto No, de la luz ¿Qué? Eso que es la entrada ya A la otra Bueno, sí Pero vamos viendo esto ¿O no? Mira, mira Buah, vaya muro Un sitio muy grande Muy grande O sea, este es tan grande Y tú no has pintado aquí Aquí es Aquí mucho fondo y tal Pero Aquí ha venido alguien A tacharle al Al ser No Al ser Sí, eh A ver si puedo poner La linternilla de aquí A ver si hace algo ¿Por qué está echando así de feo, tío? Tachando Bueno, seguimos el muro ¿No? ¿Cuánta pintura hay aquí? Es sucio, es sucio Sí ¿Este quién es, tío? ¿No ve? Joder, qué grande, tío Espero que me aguante la batería Mira, ¿ves el Bob? Va dejando Bob por todas partes Mira, mira qué grande Mira qué grande Gigante esto Es gigante No va a dar problema, supongo Puede ser un yongi Ser un chaval, ¿eh? Sí, la ropa Puede ser un yongi chaval Aquí detrás que está la calle ya, ¿no? ¿O qué? Sí, creo que sí El rollo este así, derretido, ¿no? El rigor también lo he visto mucho Mira, está ahí dedicado A ver Buah Si no queda, ¿sabes ni nada? Y ahí, ¿só tan leí todo, flipa? Bueno Bueno Menos mal que se acabó el sótano Porque sería demasiado bien, entonces Oye, ¿sasks? ¿De qué viene, tío? Porque me dio ¿Eh? Porque me dio ¿Eh? No llevas mechero No Tú fumas y no tienes mechero No, tío, no, no Es que voy a ver esa cosa Esa pieza de ahí, ya la vengo Nada A lo mejor al colega que hemos visto antes A ver si se le puede pedir fuego, tío ¿Koala? ¿Vas a hacer algo o qué? Me voy a acabar esto Bueno, hasta aquí Ya está acabado Vámonos al otro lado Espero que te haya acabado Pille bien esto ¿Qué es el hombre? ¿Nos vamos para arriba o qué? ¿O no habrá nada aquí? Está la terraza, tío Socks Basto ¿Eh? Sí, joder Está completo Y habrá que encontrar la entrada A la terraza, tío Este hombre ¿Lo deja así la pieza o le falta el trazo, ¿sabes? En el Pucco Pucco ese lo he visto mucho ¿Veis mi paranoia con que esta movida? Sí Es como se llama esto Amianto ¿Eh? Mira, Tupac Acabamos esto o qué Hay un par de piezas también Luego lo otro ya se ve Esa está guapa, ¿eh? Está guapa esta pieza Vamos a la nave de abajo Segunda planta Se han tirado un rato aquí también Fuma, fuma El hombre se ha dejado el mechero Ches Chis Chico Chico Esto es Saragoza Todo Saragoza Pintado aquí Menos tú ¿Qué te está pasando, Sash? Y nos falta el reformatorio Que a lo mejor ya no va a tiempo con todo esto, ¿sabes? Esto se merece una foto Esto se merece una foto, tío Bueno, todo esto se ve desde la carretera Saludar, amigos, saludando Creo que esta zona ya está, vámonos Si te cae, mola también Si te cae, mola también ¿Por dónde estábamos? Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí ¿Tú? ¿Tú? ¡Tú? ¿Tú? esto es de ahora vamos un poco rápido ya porque se nos cae la noche se nos cae la noche esto de aquí, ¿qué hacéis? ¿qué pasa aquí? dime, ¿qué pasa? y esto el sask, no sé para dónde se ha ido pero esto hay que grabarlo, digo yo hechizos, quesos caes no sé si grabará bien la pieza no sé si se verá bien la verdad ahí está a prueba palomas, palomas no pasa nada vamos a aprovechar la noche ya no sé dónde está el sask es que hay mucho, tío es que hay mucho por aquí ya está hemos grabado mirad aquí que está como oscuro sask no sé si me está silbando él o qué vaya pestazo aquí es muy grande la nave muy grande, tío ¿dónde estás, tío? pero aquí te pierdes, ven vamos para allí acá, pero ahí hay luz todavía, ¿no? un poco ahí hay luz aún por ahí estaba el soy hay una pieza ahí eso lo he visto ¿qué coño es esto, tío? cartones a mí me intriga dónde está el hombre de antes, ¿sabes? pero no me quiero llevar un susto los pollos hermanos es que esto era muy grande a este le han tallado altiza voy a meterme aquí a ver esta pieza, ¿vale? está guay esta pieza ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿es oro? ¿has visto lo que hay aquí? mira qué pieza está guay esta está el suelo lleno de latas está el suelo lleno como de bolitas de oro o de bronce ¿qué es lo que vamos a ver en el otro lado? ¿al de al reformatorio? vamos ¿tú crees que va a dar tiempo? no, 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 no no, 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 no vamos aquí de momento de mejor el techo, ¿eh? la zona esa con las piezas puestas en el cristal mira, mira, mira el sigo este está guapa esta un efecto esponja todo, todo lleno de piezas esta pieza está muy bien y guagrillo pollos vamos vamos queso mique czo sazo sauce aje basura por aquí hemos salido, pero este lo hemos visto, si acaso está aquí, está inmortalizado es que no se acaba o qué? porque esto, hemos estado aquí pues pollos pues no me quiero imaginar el reformatorio este tío, porque esto no es nada, el reformatorio se ve mucho más grande esto es más o menos como las naves de Olesa allí en Cataluña esto es más o menos como las naves de Olesa allí en Cataluña por qué tachan? habrá tachado este? se denota profesional no? así con unas rectas y todo seguimos, pucos sueño, sueño está mucho por Zaragoza aquí ya hemos estado, y por esa entrada al otro lado por detrás claro que puedo, ¿qué crees que tengo? acabamos de saltar las naves estas que sería una fábrica o no sé lo que sería y aquí el hombre me ha dicho de meternos en el reformatorio a lo que veníamos al reformatorio hemos visto pasar un yonki antes pero a lo mejor aquí no se puede entrar, se ve tapeado todo, le damos una vuelta por fuera ahora que este esté desperdiciado la verdad que pena no? es gigante pues está en obras esto talud creo que está en obras aquí no se puede entrar en obras de transporte ¿en qué? se aprovechará, menos más menos empieza a llover baldefierro es que si ya están reformando para algo esto estará más tapeado vamos a ver esta pero es todo esto es legal no mira si tiene riego tío que esto está esto me está abandonado que estamos allanando morada que ahora nos va a salir un segurata verás somos youtubers pues que están haciendo obras para arreglarlo tiene toda pinta y no sé si nos hemos ahora antes tiene que estar guapo antes de que lo tapieran todo ahí vive gente una pieza soper tiene que estar en todas partes tú has visto el soper califragilístico espialioso que tiene ahí en la autovía a 20 minutos se habrá tirado ahí mira el señor hola hay un señor aquí me parece que hay gente para hacer el perro esto tiene que tener otra entrada y el hombre paseando el perro como todo esto supongo que hay una entrada ahí hay acera seguro te has pinchado bien ahí voy a dejar de leer porque no sé lo que pone en los sitios es la vi verdad era el otro lado no le preguntas a tu colega luego o algo no le hemos colado para nada hemos sido ilegales es un jardín para pasear se la dedica luego oiga mi gente lo más grande de este mundo siempre me hacen sentir que bueno es el que hizo el cabrón que bueno es el cabrón eso que me das me mata un orgullo profundo me gusta pasear por la ciudad mira 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 no hay un millón así te invade la humildad ahí fuera solo es donde encuentras la verdad me gusta no hay un millón así te環 no hay un millón así teADE ve qué ve 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 ve